No hay más AFI. Sale esta noche. ¿Se le cambia el nombre o desaparece? No hay más. Se terminó el AFI. Se terminó. Esta noche sale el decreto creando cuatro agencias. Cuatro. Cuatro agencias que van a depender del número uno del AFI, de Neifer. Las cuatro agencias van a ser, tomen nota, Servicio de Inteligencia Argentino. Agencia de Seguridad de la Nación. Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, encargada de garantizar que las otras agencias se mantengan en lo que tienen que hacer. ¿Tú qué quieres? Un anticipo del cual seguramente los medios van a empezar a hablar a partir de, bueno, de este momento. Claro. Pero a partir de que salga el decreto. Tengo entendido que esta noche sale el decreto por el cual no hay más AFI. Sale esta noche. ¿Se le cambia el nombre o desaparece? No hay más. Se terminó el AFI. Se terminó. Esta noche sale el decreto creando cuatro agencias. Cuatro. Cuatro agencias que van a depender del número uno del AFI, de Neifer. De AFI no se va a llamar más AFI. Son cuatro agencias muy, pero muy especializadas. Creo que una tiene que ver con el exterior, otra con el interior. Te voy a decir los nombres, porque recién estaba averiguando y te voy a decir exactamente los nombres de las agencias. Las cuatro agencias van a ser, tomen nota, Servicio de Inteligencia Argentino, Agencia de Seguridad de la Nación, Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, encargada de garantizar que las otras agencias se mantengan en lo que tienen que hacer. ¿Repito entonces? Sí, sí. Estas cuatro agencias van a depender de un secretario que va a depender directamente del presidente. Es el señor Sergio Neifer, ¿no? Las cuatro agencias que van a estar bajo su órbita van a ser el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad de la Nación, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. Que tiene... Sí, el controlador de las otras tres. El que va a controlar a las otras tres. Importantísima esa. Importantísima. Y bueno, claro, obviamente. Para evitar que incurran en pecados, ¿no? Me cuentan que se tomaron modelos de varios países, no de uno, sino de varios países, y además se aprendió de la mala experiencia de la República Argentina, porque la verdad que tanto la SIDE como la AFI fracasaron, fueron un fracaso. Quienes trabajaron mucho en este proyecto son justamente Sergio Neifer y el equipo de alguien que se llama María Labras Val. No la conozco. La verdad, mucho gusto. Feinman, este... La verdad, no tengo el gusto. ¿Se vuelve a llamar SIDE o no? No. 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 SIDE no va más. Pero le cambian el nombre también, ¿no? Sí. Sí, tengo entendido que sí. Es posible que se llame Servicio de Inteligencia. A secas. No, 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 no. No tengo el nombre efectivo. Pero si yo sabía que la AFI como nombre, como tal, desaparecía también. Déjame... ¿Querés el nombre? A ver, dale. Déjame que... A ver, hijo. Por ahí no me dan bola. Pero déjame intentarlo. Recordemos que el primer titular del AFI salió luego de que fuese expulsado el jefe de gabinete, ¿no? Claro, obviamente. Pose puso a Sibori. Sí. Y Sibori que entendía... Y lo mismo que yo de, qué sé yo, no sé, de... De cuentes a la urna. De energía atómica. No sé. No entendía nada. No tenía nada más pálida. Ah, será SIDE. Ahí está. Va a ser SIDE. Ahí está. Ok. O sea, va a volver a llamarse SIDE. Servicio de Inteligencia del Estado. O Secretaría de Inteligencia. Secretaría de Inteligencia. Claro. O sea, vuelve a SIDE, digamos. Exactamente. Edu, y esas cuatro, una se va a encargar de prevenir atentados o recabar información para prevenir. Interior, sí. Claro, exacto. La de interior, todos los movimientos que tienen que ver con... Bueno, hoy la AFI presta un servicio de inteligencia a las fuerzas. Con lo que tiene que ver con cibercrimen, narcotráfico, mafias organizadas. Claro. Exactamente. Y va a depender directamente del presidente, ¿no, Edu? Hasta donde sé, directamente del presidente. La primera etapa creo que se subestimó toda esta situación. Se le dio mucho poder. Claro, obviamente. Que terminó espiando a sus propios compañeros de trabajo. Por eso lucharon, entre otras tantas cosas, ¿no? Por eso lucharon. Espió a su propio compañero de trabajo. Esas cosas no se hacen. Y persiguió a algunos, se cree. No es para perseguir a las personas, para ver con quién hablan, no hablan. O mandó a perseguir a alguien. Claro. Según lo que se cree, y bueno. Por eso lucharon, entre otras cosas, ¿no? Lo había contado muy bien Nacho. ¿Te acuerdas, Nacho? Me cuentan que los logos de la Secretaría de Inteligencia van a ser espectaculares. Yo creo que van a ser bastante similares, o van a tener las mismas características que el logo que tiene Presidencia, ¿no? Eso es lo que me cuentan, ¿no? Yo creo que van a tener las mismas características que la Secretaría de Inteligencia van a ser espectaculares.